Un hombre fue capturado con más de 4.000 cartuchos calibre 5.56 para fusil en un puesto de control de la policía en la vía que comunica del municipio de Florida con Candelaria. El hombre identificado como Uriel de Jesús Suárez, de 46 años, se movilizaba en un bus intermunicipal con destino a la capital Vallecaucana. La munición fue encontrada en dos costales envuelta en bolsas negras para evitar ser detectada por los uniformados. El capturado y los cartuchos fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Cali. Se inició el traslado de más de 10.000 uniformados entre ejército y policía a los 42 municipios del Cauca, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las elecciones. El mayor número de refuerzos se ubicará en 16 municipios considerados de alto riesgo para el proceso electoral. La misión para las autoridades durante los comicios en este departamento será mantener el orden público en las diferentes poblaciones que, de acuerdo con la información, representan un mayor riesgo por la injerencia de grupos armados ilegales. El gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, dijo que se espera cubrir en toda su totalidad municipios como Argelia, Toribío, Caloto y Caldono y los ubicados sobre la costa pacífica. Con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada, la seguridad electoral se prepara desde ya para permitir a los electores acceder a las urnas.